bienvenidos a un nuevo video raza estoy en la cuenta macho peludo recuerden que está en castillo 24 que vamos a hacer subir a castillo 25 ya nos faltan tres días vamos a usar gemas o aceleradores para llegar entonces de ahí tienes que subir la academia es muy importante la academia para subir level en ejército vestidor ejército y ya para que tenga el 89 para que puedas estampar t3 y t4 fácil con 1.5 millones de 3 entonces los los héroes del cuervo nocturno trago dinamitas rayos carlata y estafador ahorita me estoy dedicando a subir el estafador adorado porque necesito por la potencia investigación a la 25 para investigar más rápido y también pues para que desbloquees la otra ranura sube el taller al nivel 25 para desbloquear la tercera ranura de accesorios entonces aquí mismo te está diciendo pues aquí mismo te está diciendo hay que subir el taller de castillo en a 24 entonces puede ser que primero le des a al taller luego a la academia entonces trata de investigar este y este pero te va a estar pidiendo cositas entonces para el nivel que tenemos creo que vamos bien entonces que vamos a hacer una gata 5.700 gemas no se le guarde una carnal le guarde una para terminarla claro que se estaba haciendo ahorita ya llegamos canalito aquí ya podemos paquetitos y todo ese pedo entonces acabamos de hacer el evento en solitario no tuvimos la oportunidad 268 mil de construcción entonces ahí va todo el tiempo pongas el equipo para seguir con el otro no tengo el equipo muy arriba entonces para este para subirlo a este claramente pues ocupan las minas al 25 entonces necesitas poner pues martillos de oro no así como yo necesito investigar más cosillas necesito subir este etc si acabe año un poco más delẻ para seguir investigando porque ya me la 3 min casi y el 24 solo necesitó una cuestión mejora de unas cosillas veces que se hemos mejoramos este más pero que ambiente ayudas tendríamos el equipo de alicates entonces yo le recomiendo por ejemplo y ahorita le estoy dando a ese no me estoy haciendo el equipo ya recomendaría yo hacerme otra flauta ya no es la otra flauta pero a ver también la situación de un muy bajo que tiene poco esta cuenta ahora que tenemos ya tiene un poquito tiempo investigación carnal y ahí está entonces aquí por ejemplo como te digo pues te das cuenta me ocupo para la academia 21 voy a darles diría algo otra cosilla pues por la cadena 21 de a huevo de aquí por mientras le vamos a dar a esta que se vaya haciendo ya podemos hacer un vídeo gastando todos los aceleradores como esto yo renuncio a acelerar para hacer otro vídeo gastando todo ya cuando haga la cadena entonces de aquí yo me voy a tratar de hacer este para desbloquear el otro accesorio como te digo ya necesitas tú estarás haciendo otra flauta y otras pulseras entonces que te recomendaría primero que te hicieras la construcción carnal la construcción muy importante para que cuando nos vaya desbloqueando aquí vamos a ocupar la construcción y investigación puede ser las dos por las dos yo diría por las dos pero es más fácil de hacer lo que entienden no sé creo que me voy por la flauta para la investigación después carnal vamos a darle vamos a ir haciendo otra flauta por mientras se hace vamos a estar mejorando la flauta y la pulsera entonces ahí va ahí va ahí va entonces tranqui tranqui aquí nos da aceleradores muy bien subimos a 30 millones casi 31 entonces aquí desde aquí a partir de aquí va a ser más fácil subir pues entonces que voy a hacer después ahorita mi enfermería cubre 449 mil lo cual se voy a subir enfermería de unas 4 o 5 para cubrir más y hacer más tropas y mejorando las armaduras porque mi nivel todavía es 57 donde falta muchísimo para completar entonces ánimo compadre esta es la prisión necesito mejorar el salón también un poco más de level el altar no tengo ya que pues tienen tiempo de corte de cuenta y casi no había jugado carralito y pues así vamos como te digo voy a hacer un vídeo gastándome los aceleradores de investigación que tengo como ves bastantes pero voy a acumular casi el doble como para los primeros de diciembre no me haga el vídeo entiendes ahorita voy a tratar de registrarme para que se registren bien en el campeonato de gremio puede hacer esto no por ejemplo vamos a atacar con caballería tiene que fijarte muy bien caballería un poco más pero te tienes que poner la armadura con la armadura que va a utilizar armadura de ataque armadura de defensa yo todavía no hago armadura de ataque carnal esto voy a empezar a hacer la secundaria me faltan muchas cosas pues que no he hecho en esta cuenta es muy pequeña pues no por ejemplo esta puedo hacerla pero no voy a llegar al otro level pues puño dragón no es recomendable pero como ves todavía me faltan aquí pues a ver aquí y ya mejor me da que ahora es el otro pero no el puño dragón no me da los accesorios la navaja ejemplo tampoco me da pues ocupo muchísimos materiales como te das cuenta que tiene mucho tiempo carnal esta cuenta el terror de la lámina de ataque de infantería es la que hace la maría o la cimitarra lunar entonces ya que terminamos vamos a hacer una armadura pero por dentro lo que tenemos carnal pues aquí vamos a irlo con esto un poco de artillería puedes ponerte un poco de ataque de caería en 5% o un 4% entonces collar de marfil eh parque invierno carnal como te digo pues no he hecho armadura porque me estoy ahorrando los materiales eh aquí ataque de caería 4% no le he puesto ni joyas ni nada como te das cuenta entonces que tienes que hacer aquí ponerte los talentos pues ponerte los talentos de estampar levantar una gemita entonces que haces ataque ataque de infantería más los demás salud todo el tiempo importante la salud entonces aquí que vas a hacer vas a irte aquí y ahora si vas a acomodar tu aquí te destaque y defensa pues y pero aquí te va a dar defensa si te fijas entonces tendrías que hacer esto carnal si no te da la potencia tendría que quitarte este y ponerte este entonces vamos a ver a ver carnal ataque trampa como te ves entonces tendrías tengo muy bajo carnal como te das cuenta te va a ayudar ataque 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 y ataque de infantería no vamos a ir mix no sería así que está muy bajo como te das cuenta carnal no está muy mejorada esta cuenta pero hay que tratar de todo el tiempo pues todo el tiempo pues todo el tiempo y más así más o menos mix así más o menos mix vamos a irlo con ataque vamos a irlo así carnal registrado como ven no tengo mejorado todo pues tengo un poco los héroes es cuenta nueva lo primero que estoy mejorando el estafador y los rayos carlata a partir de aquí ya tiene que estar y creciendo la cuenta súper rápido carnal y pues hay que darle poco a poco a poco esta cuenta pues no lo usaba de banco nada más cuando la empecé pero dejé jugar un montón pues yo te lo reí ya estamos castigo 25 lo bueno eso es lo bueno dónde andan los compas aquí dónde están los locos estos ahí por la colmena general alcohólico nada nada a ver carnal a ver creo que no hay nadie por aquí como que andan esparcidos últimamente wey andan esparcidos por todos lados donde no hay colmena carnal bueno pues estamos castigo 25 y de pronto vamos a crecer un putizo carnal a hacerla la baby trap un juego otro de dos y todo eso si quiere que la gata y pongo en los comentarios entonces listo ya llegamos al límite y ahora mejora rápido por la palabra los héroes mejora rápido la investigación para subir poder pues justicia no vamos raza pues en la que te sabe de gatorias